¡Vas a ir ver! ¿Qué te cuentas? Tío, esto es stalkear ya, ¿eh? Joder, entro yo y se van las mujeres, esto no puede ser. ¡Ah, te huyen! Algo habrás hecho, sin vergüenza. Hostia, tío. No, no, pero hay una cosa, a ver, habéis planteado algo respecto al tema de vuestro directo, ¿eh? Hay que conseguir, sea como sea, o sea, como cuando Roma y yo se la colamos a cuatro y a televisión española de uno a favor, otro en contra y sanguichito. Eso, explícalo, por favor. Eso es la cosa que yo cuando lo vi, dije, pero hijo, antes de que saliera nada, yo lo primero que vi dije, hijos de puta, si piensan igual. Hostia, ¿cómo fue lo que dijiste, Rubén? Si te hubieran dicho, ¿por qué no estás defendiendo tu postura? Tú querías decirles una movida, ¿no? A los de... A los de... No, 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 claro. A ver, ellos, es como los de cuatro al día. Los de cuatro al día, primero intentaron humillar a Wall Street Wolverine, al chico este que, obviamente, pues es ultraliberal, o él va de ultraliberal y de Vox, y es normal que le haya dicho cosas a Roberto, o no lo sé si le ha dicho algo. No, pero de buen rollo, ¿eh? No, no, así como otros tienen mala idea, él no tiene mala idea. Y, bueno, entonces, no se les ocurre otra cosa a los de cuatro al día que decir, a este chaval, que lo hemos defenestrado en directo y tal, vamos a preguntarle a quién nos propone para hacer un debate sobre el tema de Andorra. Y, claro, Wall Street Wolverine les dijo, hombre, a Roma Gallardo y a Rubén Gisbert, guau, que os van a dar un debate, se van a pegar, guau, tal. Y, claro, los de cuatro al día, los de cuatro que son diligentes en su labor de comprobar a ver quiénes son estos y tal, nada, nos invitaron directamente. Además, fue muy gracioso porque, de repente, me contactan por teléfono, yo no me acuerdo dónde estaba, y como ya hablo mucho con Roma, le digo, tío, me han llamado para un debate. Y me dice, Roma, yo también. Y le digo, para cuatro. Y dice, yo también. Y dice, para los de Andorra. Hostia, vamos a estar juntos, tal, no sé qué. Y, bueno, ya cuando se cocinó, pues, todo lo de... Y el otro día le llamaron a Roma de Televisión Española, que yo no sé quién en Televisión Española propuso llamar a Roma. Pero, bueno, obviamente ya no trabaja en Televisión Española. Y le preguntaron a Roma si conocía a alguien para defender la postura a favor de la ley. Y dice, hombre, claro, por supuesto. Rubén Gisbert. Y yo estaba haciendo una paella aquí en casa con unos amigos y me llaman de Televisión Española. Me dicen, oye, ¿qué tal? Para hacer un debate. Y yo no había hablado con Roma ni nada. Me dice, para hacer un debate mañana, no sé qué. Y yo, bueno, vale, pero ¿quién va a estar? Tú contra Roma Gallardo. Y yo, hostia, pues, por favor, que haya un moderador, porque va a ser un debate muy acalorado entre los dos. Que haya... O sea, no comprobaron nada. ¿Pero qué debate vais a tener, Rubén? Si toda la mesa defendía la ley. Es que, ¿qué debate vais a tener? No, no, pero a ver, que la idea que ellos tenían era que Roma y yo nos pegáramos en... O sea, debatiríamos en directo. En la mesa, en principio, ni iba a intervenir. Y me dijeron, ah, bueno, más o menos 20 minutos de debate, tenéis tiempo, tranquilo, tendrás... Me dijeron, tienes todo el tiempo del mundo para defender... Porque, claro, yo iba a defender la ley en principio. De hecho, me pusieron mi foto en el plató. Ahí ponía Rubén Gisbert, abogado, jurista, no sé qué. Y yo, bueno, pues, muy bien, muy bien. Yo creo que se puede ver el pinganillo, o sea, se puede ver vibrar el pinganillo del presentador por la cara que va poniendo de... ¡Uf, tú, corta, corta! Pero es que hay que ser poco profesionales para ni siquiera poner Rubén Gisbert en Google y ver qué coño dices. No, no, no. Eso lo hace todo el mundo, ¿eh? Como, bueno, y Echenique llamándome ultranacionalista, otros llamándome... A mí me han llamado... De Estuema Derecha, ¿eh? De Estuema Derecha, sí, perdón, perdón. Me han llamado hasta comunista a perfumar puros cubanos. Ya te vale. Pero en serio. En este campo no, ¿eh? No, 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 ya, 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 ya. Por el tema del directo que estabais diciendo. Hay que conseguir, sea como sea, que alguien, con cierto criterio, por lo que he estado escuchando aquí todos cumplís el requisito, debata con esta gente. O sea, esta gente tiene que tener a alguien enfrente. Es que no tiene a nadie enfrente. Es el problema. no tiene nadie enfrente no solo dicen que mierda la propaga y la esparce todos los medios de comunicación y no hay nadie que alce la voz en contra si no es desde dentro del estado en plan Abascal y estos en plan de esto tal o sea no hay nadie que ponga realmente sentido común en todo esto hay que procurar un debate de esas características Carmen ¿tú cómo te ves? hombre yo me veo yo bien, también te digo que esa gente no lo pone nada fácil y yo pues en ámbitos más universitarios he tenido experiencias de profesores que te cancelan que te amenazan y ya no solo los profesores sino el grupo de estudiantes pelotilleros de esos profesores que luego van como un séquito persiguiéndote y haciéndote la vida imposible y supongo que a nivel televisivo pues pasa igual yo me refiero aquí en un canal grande en un canal donde hay exposición pública que es donde ellos no quieren porque bueno Cindy Takanashi me escribió por privado en Instagram y de hecho pasó lo mismo que pasó exactamente lo mismo que Carla Galeote yo les ofrezco el debate ellas se callan como y a posteriori yo hago un vídeo diciendo mirad estas personas no quieren debatir y entonces ya me responden me dicen ves finalmente eres un machirulo opresor que has dicho que yo no quiero debatir y tal no sé qué bueno Cindy Takanashi me respondió me respondió por privado en Instagram y el argumento que me decía era que ella siente que venir a mi canal es un entorno no seguro y que no se sentiría segura por venir a mi canal ¿sabes lo que pasa Rubén? que yo creo que si le preguntas a muchas de pues a mí a Alicia a cualquiera de nosotras pues somos gente que ha estado en entornos mucho más hostiles que lo que puede ser un canal de YouTube y claro sus sentimientos están en peligro los de Takanashi y los de la otra están en peligro su bienestar sentimental hombre cuando pasó cuando perdona cuando pasó cuando pasó lo de Roma Roma estuvo jodido a Roma le llegaron a cancelar promociones de mucho dinero por culpa por lo de Takanashi ¿eh? ¿sí? hostia tío a Roma a Roma le y de hecho quitó el vídeo porque bueno Darío el marido de Takanashi le llamó para decirle que estaba embarazada y que había tenido como una super crisis de ansiedad y tal pues coño pues no es que o sea yo estoy embarazada y me pongo a decir que todos los hombres son unos puteros unos asesinos y unos psicópatas ¿qué esperas? no, no, no pero no me digáis nada que estoy embarazada que estoy embarazada ay o sea pero ¿qué me estás contando? de verdad el otro día también era que sus padres estaban mal los estaban divorciando no sé qué también otra vez con mi vídeo ay es que mis padres están divorciando por favor pues tío ¿qué me estás contando? es que esta gente esas excusas las pondrá en todos los aspectos de su vida digo yo eso lo digo yo eso lo digo yo solo delante de las cámaras Carla Galeota sé que pone muchos stories de mi psicóloga no sé qué y no sé cuántos y lo entiendo perfectamente porque no puede ser que te hagan un vídeo y tú respondas diciendo que yo es que mi función divulgativa es hacer vídeos contra ti o sea que yo estoy en internet exclusivamente para hacer vídeos hacer vídeos contra ella y que la había gritado y que la había insultado tío tu vídeo de Carla Galeote para quien no la haya visto ya verlo es súper respetuoso o sea súper respetuoso yo no entiendo cómo se puede tomar eso mal ella y después coger y hacer vídeos en plan de nada esto es de fascistas de machirulos de no sé qué tu vídeo no es así le puedes decir que no sabe de derecho o cosas así pero es como muy básico del debate de conceptos de esto de lo otro también los hay de los otros también está el leguleyo de UTBH por ahí diciendo que yo no sé de nada porque no porque llevo dos años solamente con mi despacho y porque no tengo recursos porque no tengo porque no he ejercido mucho como abogado pues nada chico Karen Smith tampoco sabía nada de derecho Kelsen tampoco no tenía ni puta idea obviamente porque como no como no le han recurrido sentencia no tiene ni puta idea es que es es ridículo de verdad la fijación que tiene alguna gente con no sé con como yo no sé si habéis visto el debate que tuve el otro día en canal del chocas con el chico este de la barbita no aún no debatéis tener canal del chocas sobre la ley de audiovisual la ley individual sí pues es que es demencial o sea como tú estás haciendo una pregunta bueno pero dependerá de lo que diga un reglamento pero vamos a ver la ley da la posibilidad por ejemplo al chocas de coger y por lo que él diga meterle una multa sí o no o sea es muy sencillo responder y la respuesta era siempre sí pero dependerá si es de especial relevancia coño pues si el chocas no es de especial relevancia el chocas que ha abierto tenediarios porque le hacen un sorte o sea le hacen un corte de 10 segundos le pueden le pueden llegar encima una cosa Rubén que tú que has leído mejor la ley la autoridad audiovisual que es porque a mí me da un mal rollo esos comprens esa es otra esa es otra movida de hecho mira es que lo tengo aquí porque vengo del canal del millor de explicarlo ha sido el canal del millor eso sí que es un recorrido chaval joder pues es que yo no sabía ni quién era y me dijeron yo no lo he visto nunca pero conozco a gente y ese tío tiene millones de seguidores ese pavo le sigue mucha peña tío está antes explicándolo en su directo y a ver la autoridad gobernativa básicamente es una comisión que se llama la comisión del mercado y la competencia que está sujeta al ministerio de transformación digital y de asuntos económicos por lo tanto yo creo que cualquier persona con media neurona y no muy cansada sabe que esa autoridad es poder político es poder político por mucho que en su página web ponga que son independientes si el presidente está nombrado por el presidente del gobierno oye llámame loco no sé es que al final hay que explicar cosas que son obvias o sea que simplemente es una cuestión deductiva básica no sé a mí me da mucho miedo ese concepto de autoridad audiovisual y de gente que va a decir a este a este le multamos y cuando claro pero es que el tema es que la directiva europea que han traspuesto prohíbe expresamente que esa autoridad audiovisual esté vinculada al gobierno en serio lo prohíbe porque tiene que haber tiene que haber con una especie de audiovisual en plan de representar una autoridad de representar mirad es que yo ya he descubierto algo la directiva europea no 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 os vais a reír ahora y Roberto más la autoridad audiovisual tiene que ser como una especie de asociación de divulgadores es que como una autoridad como una autoridad civil ¿no? como un sindicato ¿qué pasa? que algunos sabiendo ya esto fue cuando fueron a UGT a crear ese sindicato de youtubers con UGT porque ahora el que va a estar legitimado para hacer el reglamento con el gobierno son los influencers que estén apoyados por UGT por eso por eso que hijos de puta de verdad Harry Progre esté ahí cuando no le ve ni sumado en YouTube mira de verdad hombre Harry Progre va a estar ahí ya te lo digo yo pero Harry Progre no hace una mierda de nada eso lo escribe en Twitter bueno pero según ellos su contenido es importante para la sociedad y merece una ayudita una mierda su libro ese que me lo pasaron en PDF madre mía que libro de verdad que libro tiene un libro Harry Progre sí sí de verdad no puede ser que ese tío esté en ningún consejo asesor de nada y tienen como abogado al barbitas este que estuvo conmigo en el canal del choque pero la autoridad gobernativa o sea la autoridad que va a imponer sanciones y tal va a ser una autoridad pues eso la comisión nacional del mercado de la competencia artículo 153.2 que nos iba a decir que vamos a hacer cajas de resistencia para pagar la censura es que ya la veo venir no yo estoy moviendo ya y lo voy a mover con YouTube con el millor me ha dicho que sí Roma Gallardo me ha dicho que sí Inocente Duque o sea vamos a hacer algo gordo en septiembre vamos a hacer una movilización tocha en septiembre y desde luego estáis invitadísimos avísanos que vamos al margen de la Junta Democrática y al margen esto es por la libertad de expresión o sea esto ya es que es lo básico y no no pues avísanos que vamos no no claro y la idea es que vaya todo el mundo independientemente de la sensibilidad política que tenga porque esto esto hay que moverse porque como esto empiezan a implementarlo y empiezan a desarrollarlo o sea es que a Roberto ahora le llega una multa de 20.000 o de 10.000 pavos y qué haces me joden sí sí y además lo que yo intentaba explicar que no me dejaban explicarlo el artículo 117.1 de la ley del competencia administrativo dice que no serán suspensivos en términos generales no serán suspensivos los actos administrativos sino bueno tienes tú que pedirlo y tienes que alegar que hay un perjuicio irreparable que es difícil pero tú recurrirás y te habrán embargado y los actos ejecutivos se habrán ido para adelante porque la autoridad al Estado se le presume la buena fe y la legítima y acción legítima entonces mira me escribió me escribió hace tiempo el Sergio de FurorTV me dijo hey te tengo que proponer una cosa no sé qué espero que no fuera esta puta mierda luego no me volví a decir nada pero te juro que me llega a decir eso Roberto pero tú te acuerdas es que yo estoy haciendo te acuerdas el debate aquel que fuimos con Anubos que luego estuvimos comiendo algo y tal que él decía todo el rato pero esto lo van a implementar lo que tenemos que hacer es unirnos para hacer fuerza por eso estamos en UGT no sé cuántos o sea ellos tienen la idea de que simplemente ellos tienen que tener voz para hacer el reglamento este o sea para que les den ¿y el reglamento quién lo va a interpretar para poner las multas? ¿la autoridad la administración pública? las autoridades estas que van a crear pero es que la administración pública va a poner multas a saco porque lo que quiere es sacar dinero sí pero bueno yo creo que en un principio o sea que no van a sacar el reglamento y van a empezar a saco lo primero que van a por lo primero que van a empezar a ir a saco es por el tema del registro eso sí les interesa mucho que tú te tengas que registrar primero obviamente tienen que definir que es de especial relevancia que el abogado este me decía Rubén ni tú ni yo vamos a ser de especial relevancia hombre él ya sé que no porque tiene 300 suscriptores en YouTube pero yo tengo 400.000 ¿sabes? y bueno no es que yo sea aquí ultra famoso pero yo cumplo los requisitos o sea yo los requisitos que pone la ley los cumplo tengo una parte significativa de mi actividad económica que viene directamente de la divulgación tiene un impacto social o está dirigida a la sociedad o sea a mí si quieren se me follan y bueno yo también a ver espero que no pero es que es lo que va a pasar con el tiempo una cosa si entra el PP esta ley la podrá aprovechar a su favor claro pero si el PP el PP se ha abstenido exclusivamente para que saliera esta ley se ha abstenido el punto PP claro para que salga para que salga y te digo yo que ningún partido va a presentar recursos de inconstitucionalidad contra esto o sea los de Vox Vox ha votado en contra sí sí he votado en contra pero no van a presentar recursos de inconstitucionalidad te lo digo yo que no van a presentar es el mecanismo legislativo que les faltaba para controlar toda la opinión que se haga públicamente toda toma por culo yo no voy a pagar nada que les den por culo yo estoy muy enfadado no es que la única la única solución que tienes lo digo en serio es no tener nada tu nombre en España y no vivir en España y no haber empezado tu actividad en España no digo no digo para eludir la ley digo para para que no te violen básicamente vale gracias patrimonialmente hablando joder a mí me pueden meter una multa pero si no vivo en España y no tengo nada en España ya ya que le pidan el embargo a Portugal o sea yo es la primera vez en mi vida que me estoy planteando ejercer mi acción política desde fuera de España como si tuviera que irme porque o sea como es que es brutal esto no puede ser tío tú que que consideras bueno esta es mi teoría yo creo que esta ley parte sobre todo también de que no hay voces progres fuertes como si las hay del rollo hombre por supuesto personajes con carisma gente que pueda atraer a gente y quieren fortalecer hoy me decía el millor hombre lo de las ayudas que me la reconocía incluso el abogado el abogado de izquierda del otro día le dice lo de las ayudas eso eso no lo va a pedir nadie me decía hoy el millor porque quien lo pida va a quedar en evidencia ante la audiencia si lo van a pedir lo van a pedir y hay gente que lo va a apoyar o sea hay gente como hay gente que apoya la financiación estatal de UGT y de comisiones obreras lo van a apoyar y bueno desde luego vamos a ver Álvaro este Álvaro perdón lo que votos se llama es Harry Progress que me gusta Alan Barroso Alan Barroso Alan Barroso va a estar ahí pero va a estar ahí el primero pero ese tío ya no tiene ningún impacto ya no ese tío tenía su canal y Garo Post y Cindy Takanashi y toda esta gente que por cierto según he visto aquí estuvo metido también por ejemplo Tamayo en el tema de las redes creadoras de UGT estuvo Tamayo también invitado estuvo Miare también hostia Miare me acabas de volar la cabeza menudo rimelio la ex de Dallas review te acuerdas es que son unos líos ahí para los juicios menudo personajes acabas de mencionar bueno pues pues espero que que de verdad esto parezca más de lo que es porque te voy a bueno uno yo ya lo digo no es una cuestión de mira tengo aquí mi pantalla para compartir no sé si la podéis poner si te la metemos nosotros ahí esto las infracciones muy graves inciten a la violencia a la comisión de un delito de terrorismo de pornografía infantil de carácter sin racismo inciten al odio por ejemplo será lo que el estado entienda que es incitar al odio discriminación contra un grupo de personas discriminación contra un grupo de personas sea el grupo que sea o sea vosotros mismos estabais por ejemplo por hacer un directo que se puede interpretar como incitación al odio contra el colectivo trans no no claro se puede interpretarlo como quieran ellos un miembro o un grupo por razón de edad o sea un miembro o un grupo no solamente un grupo una persona por razón de edad sexo discapacidad orientación sexual identidad de género expresión de género raza evidentemente aquí el canal de Roma Gallardo ya está completamente bombardeado a multas raza color origen raza yo esto de raza raza yo que yo sepan las personas no hay raza pero bueno color origen étnico social características sexuales genéticas lengua religión creencias opiniones políticas es que lo de opiniones políticas ¿qué es? no puedo debatir es que me parece una locura ¿qué es eso? y lo de patrimonio inciten a la violencia pues no sé si alguna vez se te va la olla y dices que esta gente por ejemplo ayer el otro día dije que esta gente había que meterla en una caja y tirarla al mar a Irene Montero y a esta gente pues eso puede ser interpretado como una incitación a la violencia bueno y abajo que no está subrayado pero lo subrayo también lo de patrimonio es brutal contra cualquier tipo de nacionalidad patrimonio o nacimiento pues eso decir que la duquesa de Alba es muy rica y es una cabrona y hay que no sé lo que sea pero es que Rubén una cosa tú que conocerás a lo mejor un poco más lo del delito de odio aquí en España condenar por delito de odio es muy difícil o sea es una cosa porque tienes que pertenecer porque tienes que pertenecer a un grupo que se considere o sea a un colectivo vulnerable perdón tienes que pertenecer a un grupo que esté que esté reconocido como un colectivo vulnerable por ejemplo la demanda que le pusieron a Risto por el tema de los antivacunas eso no va a ir a ningún sitio porque los antivacunas no están reconocidos como un colectivo vulnerable que básicamente los colectivos vulnerables son definidos también por administración pública por asociaciones y empresas públicas vinculadas a al Ministerio de Igualdad etcétera que mira hasta donde lo llevó la fiscalía con lo de David Chuares ¿sabes? con lo de David Chuares nos van a follar pero bien ya te lo digo acaban de formalizar una sanción administrativa que resuelve ese conflicto que tenía la nueva izquierda de no poder condenar por lo judicial lo que les encantaría poder condenar a Dedo y lo van a hacer es que me fui y bueno obviamente infracciones muy graves pues hombre estamos en nuestro caso que somos bastante pobre o sea que no ganamos dos millones de euros pues hasta 60.000 euros muy bien muy bien joder que Carmen ¿cómo lo ves? ¿te ves con fuerzas? para empezar a salir más en nuestro canal venga mujer no sé es que lo veo como muy amplio todo o sea solo se van a poder subir vídeos de recetas a YouTube cuidado cuidado con las que tengan azúcar o grasas y discriminas a la gente que no pueda comprar los ingredientes claro mucha gente tampoco entiende cuando la ley dice que se promoverá se promoverá se promoverá ¿cómo promueve el estado las cosas? ¿cuál es la manera que tiene el estado de promover las cosas? con dinero público subvenciones a gente exactamente yo estoy por hacer la estafa de la subvención hay otra cosa importante que también ha pasado por alto hay un aspecto muy importante de la ley que es el reconocimiento y el apoyo a las lenguas cooficiales del estado y hay una regulación perdón hay una competencia delegada a las comunidades autónomas es decir una comunidad autónoma podrá hacer un reglamento que imponga a los usuarios de especial relevancia por ejemplo en Cataluña hablar un tanto por ciento en catalán en tus directos o hablar solamente en catalán en tus directos pero tú crees que eso será aplicable a creadores en YouTube por ejemplo hombre claro perdona es que los influencers esto sí según la ley española esto sí que no viene de Europa en Europa no sé si queréis hablar de esto pero bueno dale dale no a ver la directiva europea de lo que hablan todo momento es de medios de comunicación medios de comunicación disociables de su actividad que tengan canales o sean usuarios en YouTube o en Instagram o donde sea es decir está hablando de que es muy fácil yo tengo una normativa que se aplica a medios de comunicación ¿no? bueno pues esta normativa seguirá siendo de aplicación a los usuarios en plataformas de intercambio de vídeo que de manera autónoma y disociable tengan tengan un medio de comunicación por ejemplo el canal del país el canal de la de la intensidad española de eso está hablando la directiva europea aquí no hablan ni de usuarios de especial relevancia ni de influencers de hecho establece varias cosas para la protección de usuarios de usuarios como nosotros ya 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 ha venido a la legislación española y ha dicho no 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 aquí me voy a inventar una cosa muy rica que se va a llamar los usuarios de especial relevancia y eso se lo han inventado en España ¿tú crees que eso se puede llevar al tribunal o sea se puede llevar a los tribunales europeos en un futuro por justamente contradecir la directiva yo estoy convencido de que sí porque además dicen no pero esto se refiere no sabemos todavía a lo que se refiere mira lo dice claramente en la exposición de motivos así se incluye en ese título la previsión para usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambios de plataformas estos servicios que a muchos ámbitos son agrupados bajo el concepto de bloggers influencers o prescriptores de opinión está hablando directamente de nosotros de personas que están que influyen en la sociedad y eso se lo ha sacado el estado español de la manga eso no es mentira están mintiendo cuando dicen que es porque Europa lo impone eso es mentira no es verdad ¿dónde está? aquí está que hardcore tío o sea la directiva europea habla de medios de comunicación y de prestadores de intercambio de vídeo a través de plataformas que son básicamente youtube twitch etcétera y en España se han inventado esto los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas se consideran prestadores de servicio de comunicación visual es decir todos los usuarios que ellos consideren que sean de especial de relevancia serán considerados como una televisión independientemente de que sean un medio de comunicación de manera indisociable y autónoma como dice la directiva europea que eso sí que es lo que dice la directiva europea no sé si has explicado bien la trampa que han hecho pero esto cuando se está hablando con otros streamers y tal o youtubers para hacer algo ¿habéis hablado de presentar esto? a ver yo mi propuesta yo la que le he dicho el millor es por ejemplo la misma que le dije a Javi Libre y a todo el mundo yo voy a promover una desobediencia colectiva o sea que nadie que nadie se quiera registrar en esta basura porque si tú accedes a registrarte pero escucha Jirbert eso me parece perfecto pero yo digo aparte lo de intentar tú no puedes recurrir en España nada Roberto ¿quién tiene la facultad para recurrir una ley por inconstitucionalidad? tiene que afectarte a tus derechos fundamentales ¿no? los cojones el único que puede el único que puede presentar un recurso recurrir una ley una ley directamente por inconstitucional es un partido político un partido político el defensor del pueblo que todos sabemos quién es el señor Gabilondo del partido socialista joder y no sé me lo voy a buscar porque los otros casos creo que no sé si por iniciativa legislativa ¿tú crees que las asociaciones estas por ejemplo que crea Vox para denunciar cosas o otros partidos que lo hacen para no pagar nada en las denuncias eso también sirve porque claro un partido político tiene que pagar mucha pasta para denunciar un partido político un partido político lo hace gratis no le cobran nada denunciar una ley o sea impugnar una ley para ir al constitucional un partido político es gratuito un partido político va al tribunal constitucional si tiene 50 diputados y recurre a una ley por inconstitucionalidad y eso ah vale vale si tiene 50 diputados casi 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 lo conseguimos chicos no mira mira aquí está aquí está aquí está es que claro muchas cosas yo no me acordaba artículo 162 de la constitución estarán legitimados para el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno el defensor ¿eh? el presidente claro el presidente del gobierno que no lo veo yo muy de recurrir esta ley el defensor del pueblo que es el señor Gabilondo 50 diputados o 50 senadores los órganos de colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asembleas de las mismas vamos o organismos gubernamentales que pereza tío pero entonces un partido sin representación no puede hacerlo no puede si no tienes 50 diputados no puedes o sea es que esto es la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell pero y una asociación tampoco puede si no tampoco tampoco puedes claro me pone claramente la ley tu puedes interponer recurso de amparo claro eso es lo de los derechos fundamentales que he dicho a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo así como el defensor del pueblo o el ministerio fiscal pero Rubén si a nosotros por ejemplo se nos multase o nos obligasen a registrarnos a eso ahí no se podía empezar a hablar de obviamente violación ahí sí claro ahí sí pero eso es recurso de amparo claro yo hablo de eso a ver primero el recurso de amparo es un recurso extraordinario por lo tanto no corresponde al orden jurisdiccional no está dentro de los recursos habituales de acuerdo y es un recurso potestativo de o sea tiene que cumplir una serie de requisitos como unificación de doctrina como aspectos novedores etcétera etcétera y tardan 14 años en resolverlo aparte de eso tienes que haber agotado la vía jurisdiccional tienes que haber recurrido en orden administrativo ir el contencioso en primera segunda al supremo y una vez haya fallado el supremo si quieres ya en amparo y solamente se aceptan un 10% de las que se presentan en tacataca esperando la resolución que nunca llegará y obviamente tu canal pues ya está fusilado colgado de la plaza del pueblo y para los defensores de esta ley esta es la garantía de que no se está violando nada no es que tú puedes recurrir es como si te dicen mira te voy a violar pero toma un tarro de vaselina ¿sabes? es literal y cuando gobierne el PP y Luis se encuentra ellos a ver cómo se ríen porque se van a reír por supuesto es que se van a partir el culo con esto es igual que la ley mordaza con el tema de las sanciones que poco a poco como que subían que si posesión de drogas que si fotos a policías que si no sé qué es lo mismo pero en ámbitos donde se creen que ganan ellos no ganan van a perder igual es que me parecen de verdad yo ya te digo yo no me voy a registrar o sea yo voy a promover que nadie se registre y que sea colectivo pero yo no me voy a registrar y si me multan voy a recurrir y aunque tarde 20 años iré a Europa o sea yo no voy a aceptar que el Estado me diga lo que yo como usuario de una plataforma privada porque yo no soy un medio de comunicación soy un usuario de una plataforma privada un medio de comunicación es como un periódico o una televisión el que tiene el medio para producir y difundir la información yo no lo tengo dependo de Twitch y por lo tanto no puede considerarse un medio de comunicación o sea es una locura es una barbaridad lo cierran y ya está y tú no puedes decidir nada o sea YouTube y Twitch si puede cerrarme el canal si les sale de los cojones porque para eso estoy en su plataforma pero el Estado no o sea esto que es es una locura tío y que haya gente y que haya gente aplaudiendo esto y que digan no es que Gisbert es muy extremista es que Gisbert es muy pues chicos yo que sé será que no sabéis leer o sea no sabéis leer y entender el español porque no hay otra bueno es que van a censurar con esto a mucha gente sí pero van a ir yo creo que van a ir poco a poco o sea no van a no son gilipollas no van a es como lo de las GAE que se pensaba todo el mundo que de repente iban a ir por todos los mares multando a todo el mundo no no pero se abre la puerta se abre la puerta de que por ejemplo pues Roberto Vaquero se convierte en un objetivo para la clase política pues a por él y te quedas tú solo porque claro te multan a ti pero a otros no entonces ¿qué haces? a mí te digo es como que solo puede hacer ahora política o llevar la contraria gente con dinero porque y que pueda pagar la multa claro es que no sé no sé me parece de loco pero mientras más dinero tengas más multa te meten también claro o sea se han prevenido eso hombre sí sí de hecho bueno yo no llego ni de coña pero las multas pueden llegar al millón y medio de euros es lo típico que pagamos nosotros todos los años y te pueden meter varias multas además una tarde pero luego alucino porque esta gente diciendo es que claro es que entonces los youtubers pueden decir lo que le dé la gana no hay ninguna ley que regule esto perdón es mentira eso hay una cosa que se llama código civil y hay otra que se llama código penal código penal claro ya es ilegal meterte con alguien por no sé decir es homosexual deberían eso ya es ilegal por supuesto lo que pasa es que ahora quieren que me dé un juez lo dirima directamente la administración pública bueno no dirima nada directamente te llegue la carta a casa y ya está claro es que me encanta eso que decía la charo esta que os tocó en radio televisión española que de verdad yo nunca había visto un personaje así de grotesco la que os decía lo de estos van diciendo por ahí que agredir mujeres está bien refiriéndose al chocas esa señora se cree que en youtube la gente se dedica a señalar a colectivos a decir que hay que agredirles o algo así pero fíjate lo que pasó lo que pasó en televisión española es una clara evidencia de la intencionalidad que tiene porque claro y usted y todo esto están diciendo que no que el estado no quiere censurar nada ni que va a hacer nada pero lo que dijo esta señora en televisión española porque esta señora es íntima amiga de Irene Montero y tiene de hecho ha sido la que ha pactado con el ministro con Escrivá la reforma de autónomos con su asociación fantasma a la que ha apuntado a él su marido que está en la cárcel y dos o tres más o sea esta señora en directo dijo lo que está diciendo ahora mismo Pau que claro que no se pueden permitir ciertos discursos como lo del Chocas que hay que multar esas cosas por lo tanto claro que hay una intencionalidad política de perseguir ese tipo de conductas por supuesto que sí por supuesto perdona Gisbert quiero decir una cosa un tal AJ King 67 esos no son de nuestra cuerda ideológica los que han votado a favor de la ley pero el PP que es la otra cuerda ideológica se ha abstenido para que salga así que este simplismo esto lo puedes ahorrar y aparte hay otra cosa los 440 millones de euros que cuesta Televisión Española los vamos a tener que pagar nosotros eso lo dice también la ley a partir de ahora nosotros y las televisiones se da una notación específica de los presupuestos generales del Estado para doblar todo el contenido en Netflix y tal al catalán eso también lo establece la ley bueno esto es lo que el pulso que le echó Rufián a Sánchez Exactamente y de hecho la CUP la CUP ha votado en contra porque según ellos todavía es poco muy bien al menos han votado en contra obliga por ejemplo que los que se dediquen a emitir películas o sea si un canal un canal por ejemplo también es considerado de estrella de relevancia el 50% de esas películas tienen que ser producidas en Europa si es verdad y de esas y de esas 50% otro 50% tienen que ser hechas en España con lo cual un 25% de películas españolas forzosamente tiene que haber en todos los canales de televisión pero lo europeo es una locura también es más de un 50 no era un 60 no era un 50 50% en caso de España 50% de contenido europeo y 25% de ese 50 o sea perdón 50 de ese 50 25% total de películas españolas a ver hay películas españolas buenas y que me gustan pero como para emitir un 25% forzosamente en todas las cadenas y que opinas sobre lo de que en el registro te pidan la cantidad de mujeres un segundo tú sabes por qué esto les viene de puta madre porque si tú eres un cineasta español y forzosamente tengo que emitir una película española y no hay mucha película española más o menos que emitible digo comparado con otros mercados a ti cada vez que te emiten una película tú tienes que pagar los derechos de autor tú tienes que pagarle a esa persona por pasar tu película por televisión por lo tanto el señor el chaval este de Eduardo no sé qué el de los culos en la boca el de la película esta de pieles ah sí el que hacía en Aida necesitamos más dinero público para nuestras películas y estas cosas joder ¿cómo se llama el de Aida? el que hacía de homosexual en Aida este chico ahora mismo se encuentra con la situación de que sí o sí le van a tener que poner su película en la televisión y le van a pagar por ponerla eso es Eduardo Casanava Eduardo Casanava exactamente se habla en la ley de que en el registro también servirá para llevar la cuenta de que hay paridad de mujeres también tienes que explicar tienes que claro tienes que poner cuántas gentes cuántas mujeres trabajan contigo y como todos sabemos última reforma laboral y según se pretende quieren imponer un ratio de mujeres en el ámbito empresarial por lo tanto vosotros estáis jodidos Pago y Roberto pero no aquí claro eso te quería preguntar Robert es una persona en verdad que se va a registrar si es autónomo pues tendrá que contratar tendrá que peinarse la cabeza no pero espérate hay una solución a eso si te acreditas como no binario ya está ya cumples la cuota hazlo igual tienes que hacer tendrás que hacer el 50% de tus directos con peluca y los labios por favor por favor tío que se vayan a tomar por culo yo creo que el ejemplo de las gae es muy bueno para entender también hasta donde se pone dramatizado con las gae con las gae hicieron porque me lo estaba explicando ayer Inocente Duque que él se dedicaba a componer para para con las gae hicieron exactamente igual salía una directiva europea y cuando la quisieron aplicar en Europa hicieron lo de las gae y cuando la gente se quejó dijeron no esto viene de Europa y es mentira era una normativa mucho más restrictiva y aprovechando la directiva europea para imponer lo que a ella le salía de los cojones ya o sea no es la primera vez que lo hacen esto pero la excusa de esto viene de Europa pues eso siempre eso es el comodín ¿sabes? madre mía señores yo estoy alucinando ¿y esto cuándo va a empezar a ser operativo? pues en principio el reglamento tienen que sacarlo en septiembre porque según he leído hay hasta el veintitantos por ciento de septiembre para inscribirse y yo entiendo que es el estado quien tiene que inscribirse ya sabemos que hay fecha para inscribirse y todo se ha publicado pero no sé si será así hasta el veintitito de septiembre este septiembre viene fuerte Robert no no en septiembre yo os digo que se va a liar o sea en septiembre se va a liar esa lista es pública vamos a saber quién se ha registrado no creo hombre por supuesto la lista es que lo dice la ley y de hecho eso que le impone la directiva europea a los medios de comunicación la lista tiene que ser pública tiene que decir cuántas participaciones en sociedades de capital tiene el que esté inscrito tiene que establecer el ratio hombres y mujeres de cada una de las empresas y tiene que facilitar un domicilio al que poder hacer llegar quejas y reclamaciones de los usuarios por lo tanto yo ya tengo un apartado de correos claro tenemos que crear un apartado de correos en medio de la nada tío de verdad y aparte porque supongo que esto no solo afecta a pequeño a gente pues pequeña que tiene su canal de youtube y demás medios de comunicación como puede ser yo que sé ok diario a todos a todos es que ¿cómo vas a o sea no sé hay Carmen se queda colgada perdón Carmen ¿qué decías? claro estos medios de comunicación que son medianos y que sí que bueno tienen dinero igual pueden hacer frente a estas multas pero que también suen mucho contenido que puede ser pues contrario políticamente al final no se van a posicionar en contra ni no sé no he visto como mucho bueno pero a ver dime una cosa ok diario y abc y tal tampoco hacen un contenido muy frontal o sea como mucho hacen un poco de propaganda de box y de ppi y ya está o sea y todos son declaraciones políticas ya así en esa línea no se me ocurren así periódicos muy grandes pero bueno aparte de que también tienen la opción de o sea es como todo ¿no? o sea tú por ejemplo ahora mira esto será yo por ejemplo cuando hago una promo con vpn ¿no? tengo que hacer dos vídeos en el que meter 45 minutos y decir oye chavales utilizo el vpn que por otro sí que lo he utilizado es verdad cuando me fui a Rusia porque allí no se puede utilizar instagram pues no es lo mismo tú por ejemplo si quieres un el ministerio de igualdad oferta a influencers ayudas de 10.000 20.000 30.000 pavos y tienes que hacer 5 vídeos defendiendo y explicando por qué es buena la ley de tal no sé cuántos será así que eso ya sucede en los medios de comunicación tradicionales sí por eso tenían por ejemplo a Antonio Miguel Carmona hasta en la sopa que lo ponía el PSOE en los en todas las tertulias por cierto un señor que tanto criticó el tema de la subida a las eléctricas y ha acabado como directivo de las eléctricas genial es verdad el Carmona es verdad sí joder macho pues es mucho peor yo soy un poco como en plan Roberto en plan de es que claro hay tanto que hacer que o sea vale la pena vale la pena pegarle fuego al estado y hacer uno nuevo porque es que está todo está todo muy mal bien o sea que en octubre están ya poniendo multas si quieren es broma es broma Rubén Gisbert propone quemar el estado ya me conoce aquí a la peña en octubre ya están poniendo multas si quieren en octubre en principio sí claro por supuesto sí 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 una vez está publicado el registro sí a por quién crees que van a ir los primeros de tamaño hombre yo creo que yo creo que lo primero que van a hacer es intentar lo primero que quieren con esto es intentar coger a los streamers grandes o sea tenerlos como en el registro ya que el estado español pueda considerar que están establecidos en España por su vinculación económica la de un ataque de alergia lo estoy viendo ahí abajo eso yo creo que es lo primero o sea lo primero para ellos yo creo que su primera su principal prioridad ahora mismo es establecer un registro y que todo el mundo acepte estar en el registro o sea que tú te registres porque una vez ya estás en el registro ahí es cuando ya te tienen cogido por los cojones una vez ya se ha implementado que va a haber un registro de influencers y que tienes que estar registrado ahí es cuando te pueden hacer ya lo que quieran pero si no te tienen registrado también te pueden multar igual sí claro de hecho vamos a ver el estado el estado dirá quién se tiene que registrar a través del reglamento y tú quieras o no quieras registrarte si el estado te considera que te tienes que registrar porque está establecido en España de acuerdo con el artículo 3 apartado 2 te tienes que registrar o sea que hasta que no veamos el reglamento no sabemos realmente a quién se lo van a aplicar lo que pasa es que el reglamento se tiene que hacer en concomitancia con asociaciones de representación de influencers y tal que por cierto ya me enteré el otro día que el de Google y UTVH este estaba promoviendo hacer esto de fachatubers o sea ellos aceptan esto este tío acepta el reglamento pero claro los que ya llevan siete meses de adelanto y ahora 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 ha entendido el vídeo de UGT o sea el vídeo de UGT no iba dirigido a iba a dirigir lo que exponían era el pretexto de nosotros vamos todo esto de las regulaciones estatales para defender a los influencers frente a las plataformas malignas de YouTube y de Twitch y tal y estaban constituyendo un órgano legítimo para ahora hacer el reglamento con el estado pero ellos quieren hacer como un este también de ellos pero a no ser que esté el PP ellos lo único que van a hacer es pillar igual sí pero bueno ellos piensan que van a tener voz y voto a la hora de hacer el reglamento y las movidas que establezcan pero el reglamento no es ya el reglamento es ya bueno yo entiendo que ahora es que yo no estoy enterado de cómo está el proceso cómo está los tiempos que han dado pero yo entiendo que ahora hay un turno de alegaciones una vez publicada la ley hay un turno de alegaciones en el que las asociaciones legitimadas para ello que acrediten un tanto por ciento o bueno lo que establezca la ley puedan exponer oye pues nosotros consideramos que esto oye pues nosotros consideramos lo otro y en base a todo eso se hace el reglamento en principio pero bueno ese mecanismo que es para dar una cierta apariencia de democratización de esta basura ya se hizo con la radio se hizo con televisión española se ha hecho con todo y quién es el órgano legítimo de los trabajadores de televisión española y de Mediaset y tal el representante de los trabajadores y tal Comisiones Obreras Yojete Pues cuando cuando hagáis alguna reunión o algo avisad Sí yo no voy a hacer yo no estoy diciendo hacer ninguna reunión pero lo que sí que voy a hacer es no sé una plataforma o una asociación o algo Si vais a organizar algo algo tendrás que hacer de reunión si no Sí, sí, sí eso está claro pero bueno primero voy a sacar el vídeo de mañana en el que voy a desmentir todas las chifladuras estas que dice la gente que está apoyando esta ley y ahora en agosto pues me voy a poner a contactar con unos y con otros y se lo voy a ofrecer a gente o sea el otro día por ejemplo estoy hablando en Twitch con Vegetta 777 Muy bien Y el millor ya me ha dicho que sí que él va a apoyar o sea se puede generar algo grande que yo creo que es necesario también o sea como mínimo es necesario una exposición pública de que no aceptamos esto o sea es necesario poner de manifiesto públicamente de alguna manera que esto es una cosa que no está aceptada por nuestra parte Pues con nosotros cuenta ya nos avisarás nosotros movemos gente o sea gente real me refiero y a la hora de hacer agitaciones o lo que haga falta nosotros nos partimos el loco con esto Y nosotros también yo por ejemplo 10.000 personas pero nada comparado con lo que pueda ser que apoye esto pues Vegetta o Ibai o alguno de eso La gente influencia más gente que la mayoría de cadenas españolas Totalmente y es que eso es lo que pretenden limitar o sea el momento es ahora o nunca Madre mía de verdad Pues bueno no te queremos robar mucho más tiempo pero si te vuelvo a insistir en que nos avises que le queremos dar daros las gracias a todos chicos por estar aquí al final se anima esto un montón gracias a ti y nos vemos pronto un abrazo a todos a todos Gracias por ver el video.